Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vida de Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Recuerdo que mamá me dijo un día que, la fama y el dinero es tonterías, ten cuidado de la gente que confías hoy, porque mañana le envidia a los guía y son, ellos que llaman a la policía, no, llorar es necesario todavía, yo, quizá no te dure para esos días, voy, le pido a Dios para que sea tu día, yo, sube el avión en su dos mil cinco en el cantón, un mic de setenta pesos, el repartidor rapero en venta de negocios, dos mil catorce, y ya lograba inalcanzable récords, lo produce Maxo para que lo mezcle eco, de la, la jefa ya no tiene que orar, pensando para saber si su hijo va a regresar, si lo fueron a cazar o ya se lo cargó la tira, porque su hijo trae un team, es artista, anda de gira, completamos México y nos vamos para USA, no hay más reventones, balas, ni problemas con la ley, o jefita, ni se crea lo que le cuentan por ahí, me dijeron en la pinta, ni te quiero ver aquí, a menos de que tú nos traigas pa' concierto de visita, y trabaja para tu morrito, sigue ayudándose a la jefecita, siempre humilde que en la vida es lo único que necesitas, de tu música ni hablemos, sé que irás mejor que ahorita, es mejor que viva el día loco, el tiempo nunca vuelve, no te metas en broncas, los llamas y se resuelve, nunca permita que el sueño de usted lo trunque en otros, porque es el sueño de muchos, recuerdo que mamá me dijo un día que, la fama y el dinero es tonterías, ten cuidado de la gente que confías hoy, porque mañana la envidia los guía y sol, ellos que llaman a la policía, no, llorar es necesario toda mi vida, yo, quizá no te dure para esos días, voy, le pido a Dios para que sea tu tía, o yo, sube el audio, no suportar, cuántos amigos sinceros, aquí están de los de antes, y cuántos se quedarían si yo no fuera cantante, pienso, lo tomo en cuenta, voy sacando mis cuentas, y sumo su falsedad, ellos quedaron en la resta, porque igual un día me arrestan para una investigación, por estas declaraciones que tiro en cada canción, pero si no...